El gran premio presidente de la república Listado Trata de hacer la delantera el 7 Buscando al lado interior 3 cuartos, cuerpo lo sigue el 8 Palabras o vento A un cuerpo y medio el 9 Olimpo MT A la cabeza el 2 A un cuerpo el 3 Empipado A la cabeza el 6 Pluto A un cuerpo y medio corre el 4 Mr. Kang A un cuerpo y medio el 1 Don Musa A medio cuerpo cierra la marcha el número 5 Don Bimbo Enseña el camino el 7 Steinbrew Macho Tres cuartos de cuerpo Lo sigue el 8 Palabras o vento A un cuerpo corre el 9 Olimpo MT A dos cuerpos el 2 Hay coco A tres cuartos de cuerpo corre el 6 Pluto A dos cuerpos el 4 Mr. Kang A tres cuartos de cuerpo corre el 3 Empipado A un cuerpo y cuarto el 1 Don Musa Al pescuezo cierra la marcha el número 5 Don Bimbo Separado a los palos El 7 Steinbrew Macho Medio cuerpo Lo sigue el 8 Palabras o vento A un cuerpo y cuarto por el centro de la cancha Corre el 9 Olimpo MT A dos cuerpos viene corriendo el 2 Hay coco A tres cuartos de cuerpo por fuera corre el 6 Pluto A dos cuerpos y cuarto el 3 Empipado A medio cuerpo por fuera el 5 Don Bimbo A un cuerpo y cuarto corre el 4 Mr. Kang A un cuerpo cierra la marcha el 1 Don Musa en los últimos 920 El 7 Steinbrew Macho Un cuerpo y cuarto En su busca el 9 Olimpo MT A dos cuerpos se queda el 8 Palabras o vento Mejora por fuera el 6 Pluto A tres cuerpos abierto con el 2 Hay coco A la cabeza mejorando adentro corre el 4 Mr. Kang A medio cuerpo por fuera el 5 Don Bimbo Los del gran premio Presidente de la República Ya están en la recta final El 7 Steinbrew Macho Dos cuerpos de ventaja A la segunda ubicación corre el 6 Pluto Tercero el 9 Olimpo MT Cuarto adentro corre el 4 Mr. Kang en los últimos 320 Vienen peleando El 6 Pluto en la cabeza Lo sigue el 7 Steinbrew Macho Abierto se suma la lucha al 9 Olimpo MT En los últimos 150 metros Por fuera el 9 Adentro el 6 Cabeza a cabeza Por dentro Pluto El pescuezo lo sigue Olimpo MT 20 metros para el disco de 6 Pluto gana el gran premio Presidente de la República Y cruzaron el disco Subtitulado por Jnkoil El 6 El gran premio presidente de la república alistado, estoy aquí con parte del equipo del defensor del estudio, Aras Philipson, que se queda con esta victoria de muy buena forma, Raimundo. Buenas tardes. La verdad es que sí, un caballo fruto, un caballo muy buen caballo. Para mí, un de los caballos de la larga hoy, Maronia, es el mejor acá. Ha probado en la cancha eso. Viene de ganar los campeones y era el favorito para esta carrera. Tendría que ser, no, porque viene siendo el fruto. Y gracias a Dios ganamos esta carrera, una carrera linda. Sí, una carrera linda. Él vino cerca tratando de no perder de vista a los punteros. Tuvo un gran remate. Olimpo de Metés también se le hizo muy fuerte por el lado exterior. Sí, también es un buen caballo, un caballo que el otro día no corrió lo esperado. Nosotros también teníamos una viaga, viajamos para Perú, volvió a estos dos caballos. Y el fruto es un caballo más manso y por eso no sentimos la viaga. Olimpo, por ser un caballo un poquito más nervioso, pero es un caballo, un buen caballo, un caballo corredor. Y nosotros también cambiamos un poco el fruto, venía corriendo mucho detrás. Y los caballos van quedando un poquito más joven y van perdiendo la topejada. Entonces tratamos de cambiar esto y gracias a Dios, eso venía un caballo. Bueno, un doble ven de esta competencia para un caballo que realmente rinde y mucho, muy parejo. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Agradecer a todo el equipo, los peones, los capatazos de nosotros todos también, los patrones. Y ahora disfrutar la carrera. A disfrutar. Felicitaciones. Gracias. Gracias.